Hola, ¿qué tal amigos? Hace poco tuve la oportunidad de ir a ver la película del Niño y la Garza, que es una película dirigida por Hayao Miyazaki y que viene de parte del sello de Studio Ghibli, como nos tienen acostumbrados. Hace poco publiqué una pequeña reseña en la página de Facebook que creó cierta controversia de seguidores que ya estaban en la página y personas que probablemente Facebook les recomendó la publicación, donde no les agradó que yo haya dicho de que la película, aunque es buena, no es tan buena como yo esperaba. Y solo para recordarles a esas personas que deben aceptar de que en el mundo no todos pensamos igual, porque no somos una colmena. Entonces que yo diga que una película no me gustó o que no es tan buena como yo pensaba, no quiere decir que mi opinión sea una verdad absoluta. Y como dije en los comentarios de algunas personas que estaban comentando, la película obviamente va a entrar nominada al Oscar, eso está seguro. Incluso para mí va a estar compitiendo de tú a tú con la película de Spider-Verse. Pero ya regresando a la opinión de esta película, de mi parte la película está muy buena, o sea, en el sentido de que sigue siendo una película muy bonita artísticamente hablando. Todos los fotogramas que vemos son, la verdad, parecen pinturas o podrías ponerlos de fondo de pantalla. Pero hubo cosas que a mí no me gustaron o que por lo menos a mí me tiene acostumbrado este director y Estudio Ghibli. La primera, solo son dos, que yo encontré fallos muy graves que para mí me hicieron pensar de que la película no es tan buena. Una, el protagonista de esta película para mí no conectó demasiado conmigo y del todo no me hizo preocuparme por lo que le pudiera suceder en la película. Incluso logré conectar más con una chica que sale al final, que no puedo mencionarlo porque van a ver spoilers, pero es una chica que se ve en los trailers que está llena de fuego. Me preocupé más por ella a pesar de que sale muy poco tiempo en pantalla y me agradó más que el protagonista. Yo pienso de que sucedió esto porque, o por lo menos para mí, la persona que le prestó voz en español a este personaje no la hace, o por lo menos para mí no encajó exactamente con el personaje. No sé qué doblador de película, no sé cómo se le dice, actor de doblaje sea, pero por lo menos para mí no me agradó. Y lo segundo, y esto me dolió mucho, que fue la banda sonora de esta película, la sentí muy simple porque por lo menos para mí cuando yo veo una película de Estudio Ghibli de las Clásicas, como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje Chihiro, Ponyo, La Tumba de las Luciernas, que para mí esas serían las cinco películas favoritas de Estudio Ghibli, que la verdad El Niño y la Garza ni entra en este top. Siento de que la banda sonora de estas películas es parte de los personajes. ¿A qué voy? De que a veces la banda sonora funciona tan bien con lo que estás viendo que logras sentir a una escala aún más grande todo lo que estás viendo en la pantalla. te hace sentir esas emociones, te hace sentir esa preocupación por los personajes o la paz que te quiere transmitir, como por ejemplo en El Castillo Vagabundo, que también es otra muy linda. Y en esta película El Niño y la Garza no lo sentí. Siento que si hubieran sido mejor para mí que el personaje principal y la banda sonora, creo que la película me hubiera gustado más. Y repito, para mí esta película seguro va a estar nominada al Oscar y seguro, seguro puede ganarlo o si no, pues sería Spider-Man a través del universo. Pero de mi parte se las recomiendo. Yo les diría que no fueran con niños, aunque los niños la van a disfrutar. Siento que no va dirigida a un público meramente infantil. Siento que esta película la hicieron más por amor al arte y no se esforzaron en crear personajes demasiado llamativos y coloridos para los niños. Pero a pesar de todo tiene escenas muy graciosas, pero como vuelvo a repetir, siento que esta película la hicieron más por amor al arte y contar esta historia del Niño y la Garza que por querer ganar mucho dinero y llegar a un público muy amplio. Y esa sería mi reseña la verdad. No sé si dije algo o al final dije mucho y no dije nada. Gracias por verla hasta aquí.